en este vídeo vais a ver cómo hacemos un tutorial de halloween como maquillarse en halloween ya que se acerca halloween daros una idea para ver si queréis maquillaros con ese bueno con esa cosita que nos hemos hecho no vamos a decir nada pero antes de comenzar con el vídeo ayer y vamos a decir las primeras personas que en el ronto de la ley y alivina adivinaron la palabra escondida que si fue guau guau un perrito hicimos aquí las tenemos bueno vamos a empezar antia rodríguez maricarmen calvo agustina prado ahora voy yo andrea gonzález guillermina jimena abriga el abriga el abriga el perdón muchísimas pinceleses para todos besitos por toda la pantallita y ahora sí ahora sí comenzamos con el vídeo adentro vídeo empezamos el maquillaje primero de todo vamos a necesitar látex líquido especial para la cara sangre líquida y unos maquillajes al agua estos concretamente son aguacolores colores sombra de ojos de color lila y unos algodoncitos sí de estos redonditos papel de cocina a trocitos y puede ser también papel de váter pero especialmente que sea de color blanco un secador de pelo un maquillaje para la cara cada uno de su color de piel dos bols o dos cuencos bueno como les queráis llamar nosotros le llamamos bols agua y los pinceles súper importantes que no se os olviden y las esponjitas da igual el tamaño de las esponjas nosotros las hemos escogido pequeñitas empezamos con el maquillaje echando látex en el bol ya está y lo mezclamos con un poquito de agua importante no echéis mucha agua porque si no el látex se queda muy líquido y entonces no pega aquí sí sí aquí ya veréis qué chile nos va a quedar con la ayuda de la esponjita nos vamos poniendo látex en la cara nosotras en este caso hemos elegido la mejilla yo porque me quiere hacer una especie de rostro quemado y yo pues he preferido elegir una herida como estáis viendo nosotros nos hemos puesto el látex y después el papel de cocina y seguidamente otra vez el látex y el papel tantas capas como sean necesarias así veis a toquecitos dejándolo bien empapadito yo he optado por ponerme los trozos bien grandes porque como ya os he dicho me quiero hacer la cara quemada y yo a vez de grande me la quiero hacer un poquito más pequeña pero más gordita y por qué la quiero yo más gordita si continuáis viendo el vídeo entenderéis el porqué cuando llevéis dos o tres capas de papel os daréis cuenta de que el papel está muy húmedo ¿qué tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer es secarlo con el secador ¿y por qué? porque nuestra intención es que el papel quede lo más duro posible sí, sí, duro del que parece que te están estirando la cara del que quieres hacer una mueca y ni siquiera puedes cuando ya hayáis conseguido lo que queréis o sea, el tamaño y lo suficientemente duro el papel procederemos a maquillarlo nos ponemos el maquillaje como si nos estuviéramos maquillando nuestra propia cara por eso es tan importante elegir el tono de color de nuestra piel para que no se note un pegote queremos que quede lo más real posible tapando todo el papel que no se vea nada blanco bueno, que si se ve algo no pasa nada porque luego ya veréis lo que le ponemos yo voy a empezar ya con las pinturas al agua he elegido el color morado para dar un efecto golpe me lo voy poniendo por los alrededores y me lo voy difuminando como mi herida es más grande todavía estoy liada con el maquillaje me pongo también un poquito de morado por la zona de la ojera tic toc, tic toc, tic toc para que haga un efecto más real bueno, yo ya he terminado de ponerme el maquillaje y ahora el agua color también he escogido el color morado aunque me vaya a hacer la cara quemada porque el color morado difuminado da un efecto muy real ya lo veréis mirad, ¿veis como me está quedando a mí? ¡a que parece súper real! ya veréis que si hacéis este maquillaje en vuestras casas es súper súper fácil de hacer tal cual lo estáis viendo como estáis viendo no nos está ayudando nadie lo estamos haciendo nosotras solas así, ¿veis? bien difuminado recordáis que os he dicho antes que descubriríais por qué lo quería gordito pues sí, sí, ¿veis lo que tengo en la mano? una tijerita ¿y qué voy a hacer con ella? hacerme un pequeño cortecito ¿os dais cuenta de lo duro que está? casi me cuesta bujerearlo ¿veis qué duro? sí, sí, así de duro os tiene que quedar que os cueste de cortarlo, como a mí porque así os quedará más chulo ahora, ¿veis? ya lo he abierto sí, parece que estoy quemada y todo y ni siquiera me he maquillado todavía ¿veis el agujero que me he hecho? pues ahora, este agujero lo voy a maquillar con maquillaje se me olvidaba ¿veis esto que tengo en la mano? es verdad, se nos ha olvidado de decirlo pues esto es pegamento especial para cara ¿y para qué lo vamos a necesitar nosotras? pues ahora lo vais a ver lo voy a aplicar en la zona donde me echo el agujero y seguidamente voy a coger un trozo de algodoncito lo voy a manchar de sangre y me lo voy a pegar ahí ya veréis que chulo queda como veis, aquí sigo yo con mi maquillaje chinochano voy un poquito más lenta pero el resultado va a ser muy bueno así, así, bien empapadito en sangre cuanto más empapado, mejor mirad, ¿veis que chulo me está quedando? ya va apareciendo una quemada Pinky, no penséis que nos estamos maquillando sin ver no sé tenemos un espejo súper grande enfrente nuestro eh, eh, enfoca, enfoca que me estoy poniendo en el algodoncito de sangre bueno, también me tienen que enfocar a mí y como se me han manchado los dedos de sangre pues voy a aprovechar para ponerme la sangre por varias zonas donde yo vea conveniente como veis me he puesto en la zona de la boca y alrededor de la herida mirad, Pinky, ¿veis lo que me he puesto ahora? un imperdible a que queda súper real parece que esté pinchado en mi carne también si queréis tenéis la opción de coseroslo con hilo yo también me he hecho un pequeño agujero porque aunque sea una quemada pienso que una pequeña herida también quedará bien ¿no creéis? como la Nayi todavía no ha terminado voy a aprovechar para hacerme una pequeña herida bueno, que ya voy por la sangre no sé si te dará tiempo sí, sí me da tiempo, sí esta vez me la voy a hacer en la frente ¿sabéis lo que me voy a hacer? ya lo haré no, no, no os lo voy a decir seguir viendo el vídeo así, con mucho cuidado porque ahora estoy cerca de la zona de pelo esta vez no me la voy a hacer muy gorda porque no me da tiempo así que voy a ir rapidita yo también voy a utilizar el pegamento y ahora estoy dejando bien empapadito el algodón en sangre para pegármelo también en la herida ¿veis? así ahí, ahí, bien enganchadito mirad, yo ya estoy con el maquillaje ahora le voy a poner el color morado y yo me mancho un poquito la zona de alrededor con sangre y me pinto los labios de color negro mal pintados para que dé un efecto deformado así, ¿veis? como la seixenca ha empezado con su segunda herida voy a aprovechar yo para hacerme la zona de la frente me lo voy a ir poniendo todo de color morado y difuminándolo con el dedo sí, Pinky, ya que se lo tengo ¿a que no adivináis lo que es? pues la verdad es que lo estoy haciendo sobre la marcha ya se me ha ocurrido aquí está quedando chulo ¿sabéis qué? me voy a poner un poquito de pegamento aquí ahí lo tengo para, pa, pam, pa, pam sí, sí, un disparo ¡guau, está muerta! ¡guau, estoy muerta! ¿qué, Pinky? ¿qué os parece? ¿queréis verlo bien de cerca? pues, os dejamos con las fotos ¡adiós! ¿qué, Pinky? ¿os ha gustado el vídeo? ¿qué os ha parecido nuestro super maquillaje? a mí me ha gustado mucho nos ha quedado, yo creo que nos ha quedado super, 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 super mega chulo bueno, para ser nuestra primera vez y aparte los hemos hecho solas y nuestra primera vez que nos maquillamos en unos maquillajes así de Halloween y así con látex y esas cosas y decidnos por los comentarios si vais a intentar hacer ese maquillaje este maquillaje para Halloween y si os ha gustado el maquillaje decidlo por aquí abajito y ahora sí ya sabéis si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle muchísimos, muchísimos, muchísimos muchísimos, muchísimos muchísimos, muchísimos me gustas suscribiros y usarlos para no perderos ninguno de nuestros vídeos nuevos y un pinky eso adiós 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 pinkis esperad, tres besitos por todas las pantallitas ahora sí adiós pinkis